El público y de todo y de conferencistas internacionales, esto es lo que une más los lazos de amistad y a través de la amistad se genera confianza y a través de la confianza se genera los buenos negocios. Porque todos sabemos que si yo aporto a vender un público más de eso, ayuda a Mauricio, ayuda a todos, porque de ahí todos nos bendizcamos un poquito, es como cuando echamos el pancito al agua, el pescadito cada quico es un coronita y así son las cosas.